bienvenido muchachos aquí estamos con un nuevo vídeo con christian urbina y jason jason con quien tanto molestan al apóstol santiago pero antes de comenzar jason quiero que salude a christian y des en la mano y tranquilamente por primera vez se conocen estos caballos viejos ustedes se ven emocionados bueno jason quiero que se pare y que modele un poquito y para que vean vaya miren lo que se está perdiendo santiago es única ya con rechazarlo pero modele un be muestre y aprovecha las cámaras para que lo vea don santiago mire que tal regrese y mándale un beso miren el boladito que se está perdiendo jason sentate entonces para platicar vamos aquí a aclarar algunas cosas y también con ustedes christian porque ahí hay unas cosas que han quedado algo medio con dúdame que don santiago niega entonces aquí están los dos frente a frente y cara a cara y cuál era su curiosidad para conocer a jason porque la curiosidad que me que me voy a buscarlo y quería conocerlo y quería buscarlo porque el zúñiga niega la foto no joda a cuál foto donde sale con jason para parte de atrás jason que se mira como que se lo tapisco eso es lo que yo quiero saber es real esa foto jason es cierto es real la foto si bromea jason es cierto es real la foto este es el que no se le niegue no es posentario ah no es montaje no es montaje o sea que usted está diciendo que todas las fotos esas si son reales no hay ningún fotomontaje ahí este es el que no se niegue esto es la anteodónica no pero él hace toda la foto si o no hey jason y aquí tenemos a bautista que quiere saber cómo fue eso yo lo dije a bautista no joda y él se dejó si ah entonces lo aceptó no joda pues si aquí hubo cambio de aceite según lo cuenta jason cristian pero por qué santiago zúñiga dice siempre lo niega es porque a santiago zúñiga lo han corregido porque el hombrecito tiene todavía esa costumbre de dar el oscuro santo o el beso santo cuando esto era costumbre no era doctrina en la iglesia entonces en aquel tiempo de los corintios por ejemplo yo lo acostumbro a eso yo mejor le doy la mano o un abrazo que ya pasa pues ya es normal pero ya un beso dárselo a otro hombre se mira feo entonces zúñiga y lo hizo mal pero al final te lo digo va y usted le dio un beso a ver dése un abrazo ustedes quiero ver dése un abrazo ustedes quiero ver provóquenle celos a don santiago abrácense yo veo que ya se le va a subir por atrás también como a santiago como amigo uno le doy un abrazo porque para mí pues cristo está en mi vida y dios me ha cambiado jason aquí está santo 007 y pregunta que si a cristian se le subiría a usted por atrás bueno jason entonces la cosa es que aquí santiago tiene que aceptar que esas fotos son reales la foto que acepte que es real que si lo besaba y a donde lo besaba aquí verdad y aquí como considera a santiago zúñiga a usted cristo después de este cambio de aceite es una persona enfermo mentalmente porque oiga gente que ni pues que esté predicando a gente y diciendo es tontero a dios no le va a gustar o sea que santiago va a llevar fuego pues si verdad que para usted no es cristiano él pues Santiago te odio a ti va solo por esas fotos que él mismo aceptó solo porque quedó comprometido lo odia por eso lo odia y ese es el odio es el machismo que trae santiago contra él y para comenzar es que santiago está enfermo mentalmente entendamos entonces santiago necesita tanto amor tanto cariño y tanto compasión o semidicordia porque a esto le falta mucho será que los padres nunca le dieron amor para él me entiendo mire aquí tenemos a kilmer ordoñes y dice mago preguntarle a estos dos amantes de santiago dice que si que hace santiago cuando lo ven cuando él lo ve frente a frente dice cristiano el machante me daba la mano me daba salud pero después ahora me ignora porque sabe que yo lo he reventado lo he querido confrontar cara a cara y el tipo no se ha dejado y le he dicho vámonos a biblia con biblia a ver que está y a usted jason no se le hace agüita por allá y a usted jason no se le hace agüita por allá y yo lo llevo mi camino y adiós para don santiago zúnica dice usted jajaja 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 Jerónimo Vázquez desde Maryland dice mago preguntarle a jason que si es verdad de un vídeo donde dice donde don santiago le manda carne dice jason el que me hubiera ido a dejar carne y ya no te iba a consumir porque bueno ya dejando de broma cristian déjele saber a jason quien era usted caminé con zúnica en un tiempo cuando el hombre era sano en el mensaje en la doctrina y en todo ahora es una información perro mas así de si y yo mismo el diablo ah no y también una de esas fue donde usted le midió también por delante va jajaja jajaja que dice que yo me dormí y que se la midió dice también jajaja es que yo no bueno para que yo lo tendrá que matar aquel día que me la dio jajaja lo tendrá que matar anda hablando tonteras ay jajaja y yo hombre será que estaba a la expectativa del desgraciado que yo me dormiera para a saber si no 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 diga usted si no me jugo con las manos jajaja y un dormido pues jajaja no hombre si es lo que le estoy diciendo be que ahí fue donde pudo haberlo medido cuando está cuando usted estaba dormido ¿será que me midió el desgraciado? jajaja pero sinceramente que este es un salvaje jajaja es un salvaje jajaja apóstol y no se daría cuenta esta va a decir no sintió nada me midió roncado con un sueño, está muerto, hombre vas a ver al desgraciado y me hizo otras cosas más con el viril ahí está el video, no jodan bueno, ahora sí este, Jason ¿qué palabras le mandara usted decir a don Santiago? porque este video posiblemente lo vea él también entonces mándele unas palabritas ahí dígale lo que siente por él, exprese se siente que, bueno, dígale usted que haga un buen cristiano y que ande en las cosas de Dios porque eso a Dios no le va a dar pero mire, es que le va a mandar si ya dijeron que le va a mandar huevo a Jehová y no se arrepiente, anda un cándido y bien prendido se lo va a mandar Jehová ahí sí que se lo va a llevar Satanás, ¿ves? ¿Le va a tocar huevo? Ahí se le va a llevar el mebo cachudo Bueno señores, ya con esto nos vamos no antes sin darle las gracias y agradecerle mucho a Jelvis Delsid muchas gracias ya que este contenido es original de él les invito que se suscriban al canal de él que así mismo lo van a encontrar como está escrito Jelvis Delsid así es que apóyenle también porque gracias a él han visto este video así es que mi viejo muchas gracias a ustedes gracias y pasen buen día muchachos jelvis Delsid jelvis Delsid jelvis Delsid jelvis Delsid jelvis Delsid jelvis Delsid Gracias.